¡Suscríbete al canal! Bueno, me lo imagino antes diciendo la cosa más dramática Diga, yo siempre supe tu verdadera identidad Y el Axel dice, mentis ¿Tengo una skin con este? ¿Yo soy un payaso? Axel ¿Cómo? ¿Soy un payaso? Eh, más o menos ¿Vos decís en el juego? Sí, en el juego Ah, sí, en el juego también Arrota la mierda No me queda otra ¿Robar un banco? No, como no sé cómo avanzar acá voy a matar a los que me den la misión para que se elimine la misión Fuerte explorador ¿Funciona? ¿Vieron un trofeo? Es el trofeo que me faltaba O sea, no joder ¿Para mí todo el mapa de Skyrim? ¿Posta? Literalmente Literalmente Ah, bueno Parece que ya termino ese método Ah Bueno, voy a... voy a... así me acostumbro a ello No, no Uy No, no quiero usar recluta Dos pelotudos haciendo la misma boludez ¿Qué hace el Pereira boludo? Ah, soy el Ferreira ¿El Ferreira? ¿El Ferreira? No, no, no Dante, la conferencia de tu ma... Me olvidé que... Boludo, parece, parece... ¿Por qué se giró así mi chabón? Boludo ¿Ve? ¿Esto hizo con su mujer, boludo? ¿La mujer estaba hablando? Nos cagó la idea, hijo de puta Dante, ¿no escuchás el taladro de Payday? ¿Payday? ¿No? ¿Esto lo voy a la mini en punto, eh? ¡Ay, no! Era uno de los enemigos No, boludo, miren como lo maté Y como quedó encima Tipo, iba re tranqui Uy, sabré Igual lo mataste, es lo que importa Tiene ansiedad el pobrecito Tiene ansiedad el pobrecito A ver, te quiero ver Olor a perro Y además Ustedes están acá Y hay un olor a culo Y no es el mío, eh Es el tu... Es el de ustedes Un solo flaco nos bajó todo el equipo de una Qué carajo Acá no es nada Clapping Supongo que no es nada Quizás mi sensor necesitan calibración Por honor y por gloria Los invito a limpiar la casa Joda, joda Diversión, diversión Terminaban a limpiar Bueno, chico, fue un día muy divertido ¿No? Pero no nos dice comer ¿Qué me importa? Che, quiero ser Che, me dejaron jugar a la Play No No me preguntes Uy, boludo, casi me meto un tiro este I was made for love you, baby You were made for love with me Oh, no, no Pero no podías vivir más lejos, ¿no? Puente del dragón Se supone que acá iba a ser un tiroteo épico Pero como ya los mataste a todos antes, boludo ¿Está saliendo otro? Es otro, sí Otro sanguinario No me jodas que van a ser dos contra uno Sí Se supone que todo esto iba a ser reépico, boludo Pero como ya los mataste antes Boludo, literalmente, tengo la habilidad impresionante de romper los juegos Sí Doña? Sí, estoy hablando de derrubar, boludo No, botón equivocado No, botón equivocado No, botón equivocado Cinco días Cinco días Y mi perro Se trago la cámara No me puedo, boludo Ah, cierto, ya no agarro, bicho muerto ¿Quién fue? Me atore Me atore What the fuck Hola 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 Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Sí Me rindo, boludo Bien, bueno, sí, bien Hola ¿Cómo estás, DJ? Bueno, se ven como si fueran dos viejos Me encanta Al izquierda Al otro lado Ahí la tenés Ahí la tenés Pero dale, por favor Solo queda un atacante vivo Después de dos millones de años y también hace buenos videos Ahí Ay, qué gay Ya te odio más, Fabri Ese candela, escucha, que te vaya a la mierda Creo haberme acordado que había una habilidad para hacerte caníbal ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la habilidad? ¿Dónde está esa mierda? Sinceramente no entiendo qué es lo que hago, viste Ay, no Ay, no, que no te vea tu mujer No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué haces? ¡Oh! 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 Me encanta como te da vuelta a volver y hay un cajadar ahí Estoy bien, gracias por tener cuidado ¿Cómo? No, 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 no Me encanta el lags Tempo restante para poder jugarlo Descargando ¿Y esa risa? ¿Y esa risa que fue? Relación, no importa, despedirse Despedirse También, también Chao, andate por favor ¿En qué momento? Rágalo aquí Está partiendo la madre de una mujer En mitad de grupo Ja, 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 ja y no menos siempre cualquiera de nosotros que esté en diagonal es obligatorio que vaya a pegar a la pelota los demás queden un rato atrás pero a uno controlo esto